Me parece que tienes fiebre. Sí, tienes fiebre. No, no tengo. Me encuentro perfecto. Estás enfermo. Buenos días, caballeros. Señor Einstein, por favor. Disculpe, señor. Quisieramos hacerle algunas preguntas. ¿Qué estamos esperando? ¿Es cierto que su teoría revolucionará la física? Señor, ¿sabe que tiene usted a todo el mundo científico en vilo? Parece muy seguro de sí mismo. ¿Y si se equivoca? Bueno. Si me equivoco, al fin podré trabajar de fontanero. Hasta luego. Papá, ¿qué está pasando? Los científicos ingleses, al otro lado del mundo, están observando el eclipse de sol. Ernst, atento a ese código, por favor. Por supuesto, señor. Profesor. Buena suerte, Albert. Gracias, gracias. ¿Creéis que los ingleses están preparados para bajar de su pedestal a su adorado Newton? Lo estero no, vamos a probar. ¿Qué están intentando averiguar? Si mi teoría es cierta o si, como creen muchos, solo es una bobada. ¿Qué teoría? Ven. Hijo, presta mucha atención. Esto es el sol. Y esto, una estrella, detrás del sol. Y este eres tú, en la tierra. Yo creo que la luz se curva cuando pasa cerca del sol. Y si esto es cierto, deberíamos poder ver la estrella que está detrás del sol. ¿Por qué se curva la luz? Porque la luz es materia. Y por lo tanto, se ve atraída por el sol. Yo creo que en el espacio que rodea al sol, se curva. ¿Qué pasa si así es? La mayoría de la gente cree que la luz se propaga así, en línea recta. Por lo tanto, suponen que la estrella que envía la luz hacia nosotros está aquí. Sin embargo, yo creo que está aquí, que es esta. ¿Y qué importa? Hans, piénsalo. Si quisieras hacer un viaje por el universo y no supieras dónde están las estrellas, ibas a tener problemas. ¿Entonces haremos un viaje por el universo? Por supuesto. No pueden tardar mucho más. Se trataría de un hecho histórico. Sí, lo sé. No lo sé. Lo sabemos, ¿no? Ciertamente puede ser algo... Sí, ojalá con firme su gobierno, ¿no? Parece un hombre... Hay gente se juega mucho. Estoy de acuerdo. Sí, sí, su reputación está en juego. Sea cual sea el resultado, ha sido un gran día. He recuperado a mi hijo. Hans Albert es un chico muy inteligente. Sí, aprende rápido. Pero a veces tengo dificultades. No sé cómo comunicarme con él. Ya verás cómo encuentras algo que os una. Profesor, profesor, aquí está. Experimento completado con éxito. Teoría de Einstein confirmada. El espacio-tiempo se curva. Firmado será Arthur Stanley Eddington. ¡Lo sabía, profesor! ¡Lo sabía! ¡Felicidades! ¡Hans! ¡Qué bien! Hans, tu padre tenía razón. El espacio se curva. ¡No era ninguna bobada! ¡No era ninguna bobada! No, gracias. Mi hígado ya no puede soportar más. ¿Cómo está, Mileva? Está cansada e irascible, como siempre. Pero es tan buena madre. Los chicos la adoran. Qué extraño resulta oírte hablar bien de Mileva. Que le reconozcas méritos. Oh, Albert. Ahora soy abuela. Es natural, me preocupo por mis nietos. Últimamente has pasado más tiempo en casa de tu prima Elsa que en tu propia casa. ¿Tienes previsto casarte con ella? ¿Te parecería mal? ¿Y si así fuera, serviría de algo? ¿Qué dirías? Que dejes de enamorarte de mujeres que actúan como si fuesen tus madres. Te equivocas. Si crees que Elsa es diferente de Mileva. Es más elegante, pero no tan inteligente. La inteligencia no tiene nada que ver. Elsa disfruta de la vida. Me ayuda a olvidar mis problemas. Sé que te lo consiente todo. A veces es agradable ser un consentido a mamá. Voy a casarme con ella y a mudarme a su casa. Me das dos malas noticias en una. ¿Y qué pasará con esta casa? La conservaré para cuando vengan los chicos a visitarme. ¿Cuándo te marchas? Mañana. Le prometí a Mileva que llevaría a Edward de vuelta a casa pasado mañana. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es que me temo que no será posible ahora mismo. ¿Cuál fue su reacción cuando supo que se le consideraba el científico más relevante del mundo? No sabría decirle. Eso deberían preguntárselo a él. Aquí está, profesor. Felicidades. Oh, felicidades. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Oye, ya pasamos primero, ¿vale? Quisiéramos preguntarle algunas cosas. Señor Einstein. Calma, calma. Responderé a todas sus preguntas. Dígame, ¿cómo se siente uno al ser considerado un héroe de la ciencia? Normalmente me produce un sarpullido en la piel. Pero no lo tengo esta vez. Explíquenos su teoría de la curvatura de la luz. La gente quiere conocerla. Pues no sabría cómo explicarla. Y aún menos sin haberme tomado el café de la mañana. Adelántanos solo un par de cosas. Un par de cosas. No sabemos quiénes somos ni a dónde nos dirigimos. Y tampoco sabemos en qué marco temporal vivimos. Por lo tanto, es totalmente inútil preparar el equipaje. Gracias. Siempre tan ingenioso. Gracias. Gracias, profesor. No se vaya a la pregunta. Una pregunta más. Quisiera, por favor, una pregunta más. Una pregunta más. Cariño, estaba segura de que nadie iba a entender tu teoría. Pero espero que al menos tú la entiendas, porque he organizado una fiesta. Mira, lo he guardado durante años. Desde cuando te hiciste famoso. Estaba tan orgullosa de ti y de mí misma, porque había contribuido a tu éxito. Por desgracia, otras personas recogían la recompensa. Gracias. Gracias, Claire. Me alegro de que la guardaras. Camarero, póngame otro. Date prisa. Ya han empezado a llegar los invitados. Llevamos casados tres meses y ya has organizado diez fiestas. ¿No te parece que es demasiado? Todo lo hago por ti. Celebramos tu descubrimiento. ¡No! Ten cuidado. Una fiesta en honor de un judío. ¿Por qué le dan tanto bombo? Está convencido de que ha revolucionado el mundo de la física. Pero, sinceramente, creo que esa historia de la curvatura de la luz es una locura. El país está hundido. El desempleo ha alcanzado niveles insólitos. Sí. Hay enfrentamientos con la policía a diario. Necesitamos armar a la policía. ¿Y qué me decís de la inflación? Hoy he encargado unas flores y me han costado dos millones de marcos. ¿Pero cuándo se va a unir a nosotros el profesor? Enseguida. Supongo que lo acabo de verle hace un momento y ya te lo presentaré. Hola. Mira, ha venido. No es imposible. Pero sin pantalones. Hola, doctor. Hola, profesor. Disculpadme. ¿Albert? ¿Albert? Lo siento. Pero no estoy elegante, de todos modos. Oh. Señora Vogel. Señor Vogel. ¿Me concede el honor? Por supuesto. Le pido perdón por el retraso. Pero estaba... Hola. 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 Llevo media hora llamándote. Al menos podrías haber contestado. ¿Quién, yo? La comida está servida. No tengo hambre. Necesito encontrar... Este... Oh. Esto es para ti. Bien. Ya lo leeré más tarde. ¿Y por qué no ahora? ¿Malas noticias? Tal vez para algunas personas. Dice que me van a dar el premio Nobel de física. Oh. Pero eso es maravilloso. La academia le concede el premio Nobel por su contribución a la física cuántica. Y especialmente por su trabajo en el efecto fotoeléctrico. No tengo ni idea de a qué clase de efecto se refieren, pero seguro que tendrá un gran efecto sobre mí. Empezaré a pensar en nuestro vestuario para la ceremonia. Para el carro, Elsa. No puedo ir a recoger el premio. ¿Por qué no? Porque tengo que ir a Japón. Oh, eso puedes posponerlo. No puedo hacerlo. Lo prometí. Como quieras, pero ahora mismo voy a empezar a organizar una fiesta, mientras tú te lo piensas. Aquí tienes, cariño. Tanto si te gusta como si no. Siempre has sido un snob, Albert. Otros habrían salido corriendo hacia Suecia para recoger su premio Nobel, pero tú... En eso te equivocas. Fui a recoger mi cheque al año siguiente. Y utilicé el dinero para comprarte una casa. Una casa para ti y los niños. Los genios no deberían hablar de dinero. Pero yo sí. Y tengo que confesarte algo más. Utilicé parte del dinero para regalarme algo a mí mismo. Este es uno de los mejores. Mil ochocientos treinta. ¿He gastado demasiado? ¿Te lo puedes permitir? Eres célebre. ¿Cómo debería llamarte? ¿Eminencia? ¿Su excelencia? Llámele judío. No le importará. ¿Qué anda buscando? Esa es su forma de tratar a alguien. ¿Qué le hace un cumplido? Venga con nosotros a beber algo. No, gracias. Tenemos prisa. Está hiriendo nuestro sentimiento. Déjele en paz. ¿No ha oído lo que le ha dicho? ¿Qué? Marcel. ¡No! ¡Marcel! Esto es solo un adelanto. Lárguese de Alemania o lo lamentará. Marcel. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Pues no lo parece. Toma. Menuda pelea. No me metí en una pelea como esta desde el colegio. No te has metido en una pelea. Ha sido una paliza. ¿Ellen? Esta es un poco más personal. ¿Por qué no habla con la policía? Porque la policía está de su lado. Dicen que me lo estoy inventando. Para mi pequeña colección. Bien. Mira esto. Una asociación para una ciencia puramente aria. Me invitan amablemente a abandonar el país. En caso de que me nieguen, dicen que me convencerán. ¿Y qué tiene pensado hacer? Para empezar, les diré que tendrán que esperar. ¿Va a ir a verles? Han creado ese club para deshacerse de usted, profesor. Por favor, no vaya. Estoy harto de que me insulten con anónimos. Es mucho más divertido que me insulten en persona. ¿No te parece? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y no se preocupen, esta es la única arma que llevo El objetivo de esa conspiración judeomasónica Es tomar las riendas de Alemania Y establecer la revolución bolchevique aquí, en nuestro país Muchos traidores han apuñalado a nuestra madre patria por la espalda Por encima de todos ellos, está Einstein Lo voy a decir claramente Ese judío no tiene ningún derecho, ningún derecho en absoluto A ocupar el prestigioso puesto de profesor en el Instituto Kaiser Guillermo Disculpa Disculpa ¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca te ofrecieron el puesto a ti? Ya me extrañaba que todavía no hubieras aparecido para montar algún numerito de los tuyos Has escogido el público equivocado, mi querido Einstein Cualquier público es bueno cuando uno tiene algo que decir En cambio tú ya nunca dices nada interesante Nunca hablas de música Nunca hablas de... Nunca hablas de poesía Y ya ni siquiera hablas nunca de física, Kluger No, no, dejadle, dejadle No me preocupan sus palabras Este no es momento para... La música ni la poesía Cierto Así es Alemania siempre ha sido un refugio para la cultura Pero la estáis destruyendo Dad marcha atrás, aún estáis a tiempo Einstein, vete No lo olvides, Kluger Solo dos cosas son infinitas El universo Y la estupidez humana Y no estoy seguro de lo del universo ¡Cállese! ¡Lárguese! ¡Márchese! ¡Lárguese! 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 ¡No queremos aquellos que corrompen a la juventud de nuestro país! Ya hemos llegado, señor Lo sé ¿Recuerdas aquel telegrama que me enviaste? Viajé a Suiza tan pronto como pude Estaba tan preocupado Mejor ¿Cómo te encuentras? Como una hoja que está a punto de caer del árbol ¿Has visto a los chicos, Albert? Todavía no Ve con ellos Pero antes quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti No todo el mundo lo está En Alemania me están haciendo la vida muy difícil Antes o después tendré que irme ¿Y a dónde vas a ir? Todavía no lo sé Tal vez a América Prométeme que si te vas te llevarás a tus hijos contigo Lo intentaré Pero Mileva no dejará que los chicos vengan conmigo Además Ellos preferirán estar con su madre Pregúntaselo Tus hijos te quieren más de lo que tú te imaginas Dame agua, por favor Solo tienes que aprender a ejercer de padre He hecho todo lo posible Pero no ha bastado Y lo sé No, Albert No has hecho todo lo posible Pero aún estás a tiempo Vete ya Necesito descansar Me quedaré un rato más ¡Gracias! 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 Oblégale a parar por favor O tendré que hacerlo yo. Eso no es música. Sufre y es su modo de expresarlo. Quería muchísimo a tu madre. Ya debería estar preparado. El funeral está a punto de empezar. ¡Déjale en paz! Está enfadado. ¿Enfadado? ¿Con quién? Tú solo estás aquí porque ha muerto la abuela. Hijo, ¿qué has hecho? ¡Edward! El niño vendrá conmigo. Encontraré a alguien que lo cubra. ¡Edward! ¡Edward! ¡Ven aquí! ¡Edward! 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 Eso es su respiración. Lo sé. Es su respiración. Ya lo oigo. Ya no lo soporto más. No, Albert. ¡Edward! No. ¡Edward! ¡Edward! Ya basta. Ya basta. ¿Qué estás haciendo? Ya basta. ¡Edward! 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, Edward! ¡Por favor! ¡Estoy aquí! ¡Edward! ¡No, por favor! ¡Váyase! Ya está bien. ¡Edward! ¡No, por favor! ¡Edward! ¡Ah, ya sé! ¡Por favor! Albert. Siéntete. Esto no me gusta nada. Lo sé. Lo sé. Ese recuerdo todavía me duele. Después de aquello no volvimos a vernos durante años. Me daba lástima por los chicos. Estaba convencido de que algún día podría recuperar el tiempo perdido. El tiempo es traicionero. Y tú, Albert, deberías saber lo mejor que nadie. ¡Deprisa! Tú registra el piso debajo. Vosotros, venid conmigo. ¿Tienes miedo? No. Bien. Entonces baja y entretenlos todo el tiempo que puedas. Mantén la calma. Vete. Tú ven conmigo. Confisquen los papeles que encuentren. ¿A qué debo el honor de su visita, señor? Cierra el pico. Seré yo quien haga las preguntas. No te preocupes. Ven. Los nazis están convirtiendo mi vida en un infierno. No puedo seguir trabajando en Alemania. Si esto sigue así, tendré que irme. ¿Vas a volver a Suiza? He tenido ofertas de América. Es un país libre. Allí podría trabajar en paz. Pero eso está muy lejos. Podríais venir todos conmigo. Lo estoy preparando todo. No, es imposible. Hans Albert no puede dejar su trabajo. Y me he prometido en matrimonio. Edward tampoco puede irse. Sus médicos están aquí. También hay buenos médicos en Estados Unidos. Tal vez tengan tratamientos más modernos. Pero llevan mucho tiempo siendo sus médicos. Puedes irte tú si quieres. Estamos a salvo aquí en Suiza. Eso ya lo sé. Pero esperaba que estuvieseis todos conmigo. Conmovedor. Muy conmovedor. ¿No es un poco tarde para eso? Por favor, pensadlo. Volved a hablarlo antes de darme una respuesta definitiva. 45. Mínimo de energía utilizada. 2,47 kilovatios. No voy a ir a América contigo. En América no tienen candelabros con 45 bombillas y 155 piezas de cristal. No voy a ir a América contigo. No te exaltes, Edward. No te preocupes. No vamos a ir a América. No vamos a ir. Seguiremos aquí. ¡Hola! ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué tal? Ahí está. Ahí está, profesor. Ahí está, profesor. ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido a América! ¡Soy a la ruta, por favor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Aquí, aquí. Profesor, profesor, ¿por qué ha decidido pedir asilo en los Estados Unidos? Bueno, váyase dos semanas a Alemania y lo entenderá. ¿Cuál es su opinión sobre Hitler? De Hitler solo puedo pensar cosas espantosas. Pero lo que más me asusta de todo es la actitud del mundo civilizado hacia ese hombre. ¿Qué ha dicho? Porque si no lo paramos ahora, nos arrepentiremos. Es usted famoso por su teoría de la relatividad. ¿A qué se debe? No tengo la menor idea. No sé si la elogian porque la entienden o porque no la entienden en absoluto. ¿Qué siente al ser un genio famoso? No soy ningún genio. Solo tengo mucha curiosidad. Si su teoría de un universo en expansión es cierta, ¿no corremos el riesgo de que explote? Por favor. El universo ya explotó una vez y nadie resultó herido. ¿Qué espera encontrar en América? Gente que todavía pueda sonreír. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Profesor, bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias, por favor. Mira esto. ¡Oh! Si esta fabrica hielo. Sí. Para tus cócteles. Sí. Albert, nuestro cuarto de baño es más pequeño que una caseta de perro. ¿Dónde pondré mis artículos de aseo? No lo sé, pero ya lo descubriremos, no te preocupes. Pero aquí tienes espacio para todo champán que quieras. Ya. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Una lavadora de ropa. Para mis calcetines sucios. La secadora. Hasta tienes secadora. No sé, es todo tan moderno. ¿No te parece? Sí, supongo que sí. Profesor, venga a ver esto. Me gusta. ¿Quiere que pongamos su mesa aquí, justo en medio? Estaría bien. De acuerdo. Profesor, ¿dónde vamos a colgar esto? Pregúntale a Elsa dónde quiere los cuadros. Elsa nunca se acostumbró a vivir lejos de Berlín. Para ella, Princeton era un pobrecito perdido en mitad de la nada. Y nuestra casa, una cabaña. Al cabo de un par de años, se puso enferma. Y unos meses después, durante mucho tiempo, me sentí culpable de su muerte. Al fin y al cabo, yo la saqué de Alemania. Elsa fue otra madre que te abandonó. Por eso su pérdida te hizo sufrir. Tú también actuaste como una madre. Y si no recuerdo mal, eso te complacía. Estás tergiversando las cosas. Yo quería ser tu esposa. No me diste opción. ¿Qué quieres decir? Que adopté el papel de madre solo para aferrarme a ti. Pero esa fue una gran equivocación. ¿A dónde vas? Necesito estirar las piernas. Aún no me has dicho en qué estás trabajando ahora. Bueno, estoy trabajando en una teoría unificada. Se basa en que lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande se rigen por las mismas leyes que se podrían aplicar las mismas a los átomos que a las galaxias. Como siempre, vas por delante de todos los demás. Si volviéramos a trabajar juntos, quizás sería más fácil. Sabes que es imposible. Ya me engañaste una vez. Sí, lo sé. Es culpa mía. ¿Ves a esos dos? Soy uno de los mejores clientes del FBI. ¿Por qué están ahí? ¿Te siguen? Bueno, son los únicos interesados en lo que estoy haciendo. Y me están siguiendo porque estuve implicado en una misión de alto secreto durante la guerra. ¡Ellen! ¡Vuelvo enseguida! Porque volveré, ¿verdad? Sí, señor. ¡Vuelvo enseguida! Aquí es donde trabajan los científicos alemanes. El profesor Otto Hahn trabaja justo aquí. ¿Sabe quién es? Sí, le conozco. Tenemos informes de que ha sido capaz de dividir el átomo. Y que la bomba pronto estará lista. Tenemos fotografías más detalladas. Venga conmigo, profesor. Este es su laboratorio. No les creí capaces. ¿Están seguros? Al cien por cien. Y si Hitler consigue fabricar la bomba, la utilizará. Sí, pueden contar con ello. Me gustaría frenar a esos nazis. ¿Qué tienen en mente? Por favor, sígueme. Queremos que le escriba una carta al presidente Roosevelt, donde le pida que financie nuestra investigación. Debemos adelantarnos a ellos. Y nos quedamos sin tiempo. ¿Y el presidente va a hacerme caso a mí? Sabemos que le tienen alta estima. Le escuchará. Está bien, le escribiré. ¿Cómo puedo empezar? Querido señor presidente... Querido señor presidente, parece posible provocar una reacción nuclear a partir de una masa de uranio que podría utilizarse para fabricar una bomba de una potencia inimaginable. Como país libre, debemos ser capaces de emplear esa reacción para detener la peligrosa amenaza nazi. Por eso le solicitamos que financie nuestra investigación. El recuerdo de esa época aún me atormenta. Una ironía trágica. Siempre luchaste por la paz. Espera. Espera un momento. ¿Nadie te remienda los calcetines? ¿Te estaban esperando? Albert, nuestra familia ya no existe y lo sabes. Eso no es cierto. He mantenido algún contacto durante estos años. ¿Dónde quiere que le ponga esto? Papá, dame eso. Me alegro de que estés aquí. ¿Y qué? ¿Te gusta la casa? No ha sido fácil encontrarla. Es perfecta. Y hasta tiene garaje para mi taller. ¿Edward está aquí? Sí. Ha venido. Ha venido. ¿Y tu madre? No. Se niega rotundamente a dejar a Zurich. No pude convencerla. Opa. ¡Gracias! ¿Por qué está tardando tanto? Déjale, papá, que se tome el tiempo que necesite. No, no, no. Me gusta esta. La quiero. Es preciosa. Me encanta el color. Está bien. Quítatela para que pueda pagar. No, espera. Espera. Yo me ocupo de él. ¿Hay algo que le guste? Sí. Me las llevo todas. Muy bien, señor. La camisa elige al hombre. ¿De veras? Papá, ¿a dónde vamos? Todavía no lo sé. Lo decidiremos por el camino. No quiero volver a casa. Allí solo hay cosas feas. Lo sé, Edward. Pero ahora que estamos los dos solos, podemos hablar con calma. Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Estás contento de que hagamos este viaje? Sí. Es divertido. Aquí no hay doctores ni medicinas. No hay espíritas. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tiene! ¡Buen viaje! Conduzca con cuidado. ¿Lo ves? Ya te lo he dicho. En América sí que saben cómo combinar la panceta y los huevos. Ahora yo también sé hacerlo. Te enseñaré. ¿Lo ves? El secreto es quemar prácticamente la panceta. Hay que sacarla de la sartén solo un segundo antes. Tal vez dos. ¿Te gusta la música? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bravo! La veintiocho... Nos iría bien pasar la noche aquí. Vámonos. No, espera, espera. Le va a salir el premio. ¿Qué? Ganará la próxima tirada. ¡Mierda! No, no, no. Por favor, no se vaya. Está a punto de ganar. En esa máquina nunca gana nadie. Hoy ganará usted. Por favor, haga lo que dice. Si pierde, le devolveré el dinero. Está bien, vale. ¡Jodida! ¡Eso! ¡Eso! Dejele en paz. Lo siento. Tome su dinero. Lo siento. Váyase al diablo. ¿Qué te ha hecho pensar que podía ganar? He estado calculando las combinaciones. Pero debe de haber millones de combinaciones. Sí. Y las he calculado todas. No. Deo. De!! Me gusta estar aquí contigo. Sí. Sí. Estuvo bien tocar para ti. ¿Entonces ya no estás enfadado conmigo? Hoy no. Pero mañana no lo sé. ¿De qué depende eso, hijo? Depende de ti. Hoy estás aquí, pero ¿qué pasará mañana? Sé que vas a abandonarme y que no estarás conmigo. Lo entiendo. Pero no voy a volver a abandonarte. ¿Eduard? 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 Si en algún momento de mi vida me he sentido realmente como un padre, fue mientras buscaba a mi hijo por aquellas calles vacías. Edward había hecho autostop hasta la casa de su hermano en Princeton, después hizo las maletas y regresó a Europa para volver contigo. Aquello fue el golpe definitivo, ni siquiera pude despedirme de él y supe que no iba a volver a verle nunca más. Buenos días, señorita Ducas. ¿Está el profesor en casa? Sí. ¿Teníais una cita? No, pero nos gustaría hablar con él, por favor. Hola, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días. Venimos a despedirnos, nos alistamos en el ejército. Nos vamos la mayoría. Lo entiendo. Pasad. Gracias. 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 Siento que no podamos terminar su seminario. Era estupendo. No te preocupes, lo retomaremos cuando estéis de vuelta. Por favor, sentaos. Gracias. Gracias. Ellen acaba de preparar café. ¿Os apetece? Gracias. Gracias, señor. Ellen, ¿podrías traernos café, por favor? Por supuesto. ¿Y cuándo os vais? Dentro de dos semanas. ¿Os vais los tres? Sí. Sabemos que aboga por la paz, profesor, pero no podemos no hacer nada y... No tienes por qué darme explicaciones. Es preciso que defendamos Europa como sea. Hasta Ellen está de vuestra parte. Ojalá pudiese regresar a Berlín, pero no al Berlín que dejamos. Tenéis que derrotar a los nazis. Por supuesto, lo sabemos. Lo haremos. Cuente con ello. Gracias. Esta es Fatman, profesor. En torno al núcleo de plutonio, hemos colocado 2046 kilogramos de compuesto B y de baritol. Profesor, se trata de dos detonadores muy potentes. Fatman va a provocar un estallido corosal. ¿Es una impresión mía o está orgulloso de esta bomba? Es una obra maestra, profesor, en su género. ¿Tienen previsto utilizarla? Si el presidente nos da la orden, está lista. ¿No irán a arrojarla sobre una ciudad? No, no, no. Se utilizará contra objetivos militares, no civiles. ¿Los militares se lo han garantizado? Debemos confiar en ellos. ¿Usted confía? Por supuesto. Aún no he terminado. Ya he oído suficiente. A finales de este mes vamos a probarla. Sería un honor que estuviese presente. No cuente con ello. Por lo que he oído ha sido terrible. Una nube gigantesca con forma de seta. En esa parte de Nuevo México no volverá a crecer nada durante miles de años. Y eso que solo ha sido una prueba. ¿Qué pasaría si la tirasen sobre una ciudad? El calor lo fundiría todo. Personas, edificios. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Hago todo lo posible, Hans. Pero quizás solo Dios puede evitarlo. Le dije al secretario de Estado, paremos ahora que estamos a tiempo. ¿Has hablado con Oppenheimer? No he intentado, pero se ha vuelto un megalómano. Ya ni siquiera saben qué día vive. De todas formas, ya no depende de él. Me temo que nuestra última esperanza es el presidente Truman. Sí, le he enviado una petición firmada. Lo único que nos queda es esperar a que quiera vernos. ¿Y si no quiere vernos? Vamos, Sam, no seas derrotista. ¿Diga? Sí, espera un momento. Doctor, es su secretaria. Sí. Caballeros, el presidente Truman no se reunirá con nosotros. Eso significa que, pase lo que pase, también seremos responsables. Mis queridos amigos, hemos perdido. Ganaremos la guerra, pero perderemos la paz. Esto es insoportable. Profesor, por favor. No puedo seguir viéndolo. Lo siento. No pierda los nervios. La E significa energía. La M, masa. Esta es su ecuación. Y su potencia ya ha quedado muy clara. Solo el 1% del kilo del uranio que utilizamos se convirtió en energía. Ahora todos somos unos monstruos. Sí, así es. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Mirad, ahí viene el decano. Apártate y déjanos pasar. No, señor. Lo siento. Peter, apártate y déjanos pasar. Decano, lo siento. No puedo hacerlo. Tengo que hablar con el profesor Einstein. No, no puedo. Peter. Gracias. Profesor, ¿qué es todo este disparate de hacer una huelga de hambre? Esto es una democracia. Estamos en un parque público. Dígales que se vayan y venga a sentarse conmigo. Hablaremos. Solo quiero saber a qué viene esto. Necesita una explicación. ¿Se da cuenta del daño que nos está haciendo? Su actitud está atrayendo periodistas de todo el mundo. ¿Intenta destruirnos? No. El mundo intenta destruirse a sí mismo. Y puesto que nadie parece dispuesto a escucharme, esta es la única forma de provocar que la gente piense. Lo lamento, profesor. No me deja otra opción que pedir que lo expulsen de aquí. Su vida está en peligro. La vida de todo el mundo está en peligro. Decano, solo una pregunta. Díganos unas palabras. Muchos están de acuerdo con Einstein, lo saben. Sin comentarios. ¿Qué le diría a la gente joven? ¿Cuál es su opinión, señor? No haré comentarios. Emitiremos un comunicado a su debido tiempo. Pero, señor, ¿cuál es su opinión personal? Esperen a la publicación del comunicado, por favor. ¿Qué pasa? No veo nada. ¿Qué pasa? ¿Se lo llevan al hospital? ¿Peter? ¿Sí? ¿Listo? Sí. Adelante. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Venga! ¡Listo, profesor! ¡Venga! 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 He convertido oficialmente en el mayor dolor de muelas de América. Sí. Tú siempre has sido un dolor de muelas. Es cierto. Pero habría hecho lo que fuese con tal de detener esas bombas. ¿Tienen que seguirnos a todas partes? Como si no estuvieran. Solo están haciendo su trabajo. Creía que eras bienvenido en este país. Y lo soy. Entonces saben que eres un alborotador. Discúlpenme. Hola. Me alegro de verle, profesor. Profesor Einstein, el hombre al que estaba buscando. Me gustaría presentarle a algunos colegas recién llegados de Alemania. Nos vemos luego. Hola. El profesor Fisher. Hola. Es un placer conocerle. El profesor Haller. ¿Qué tal? Es un honor. Cuando estaba en Berlín, asistí a una de sus apasionantes conferencias sobre el espacio-tiempo. Ah, sí. Cuando todavía me permitían hablar en público. Y el profesor John Brown. Sigo su trabajo desde hace algún tiempo. Esos cohetes que lanzó sobre Londres fueron un invento asombroso. ¿Recuerda cuántas personas murieron? No habría podido hacerlo, de no ser por sus descubrimientos. La historia de siempre. Al parecer, soy el responsable de todo lo que ha pasado en los últimos cuarenta años. Discúlpenos. Permítame que le presente a otra persona. El profesor Kluge. Kluge. Tú también. Albert. No. Me niego a estrechar la mano de un comunista. Ah. Siempre te consideraré un traidor. Kurt Kluge. ¿Te acuerdas de Marcel Grossman? Estudiábamos juntos, nos emborrachábamos juntos, éramos amigos. Cuando los nazis se lo llevaron, pudiste hacer algo por él, pero no moviste un dedo. Lo machacaron a golpes antes de asesinarlo. Por favor. Descuide. Para un judío es mucho más fácil recibir una paliza que pegarle a alguien. Por favor, profesor. Profesor. Peter. Por favor. Tráeme algo de beber. Profesor. Haz este. Profesor. Estos hombres son del FBI. Ahora estoy ocupado. Lo lamento, profesor. Tiene que venir con nosotros. De acuerdo. Pero antes debemos acabar nuestros deberes. Dime. ¿Lo ves claro? Ahora ponlos en las columnas e intenta acabarlo tú sola. ¿Y tú a dónde vas? A ellos también tengo que ayudarles con sus deberes. Y luego volveré contigo. Toda su vida está aquí. Desde el día en que desembarcó en Estados Unidos. ¿Hasta mis más íntimos secretos? Un material explosivo, supongo. No lo hemos utilizado hasta ahora. ¿Qué se lo ha impedido? Podrían deportarle. Si no les gusta lo que hago o lo que digo, échenme. Seguro que ahí dentro encontrarán buenas razones. Nadie quiere que abandone el país. Y aún menos el presidente Truman. Solo le pedimos que no ponga a prueba nuestra paciencia. Estamos hablando de temas que afectan a la seguridad nacional. ¿Qué quieren de mí? En primer lugar, le agradeceríamos que continuase su trabajo como científico. ¿Y en segundo lugar? Que colabore con las fuerzas de seguridad. Menudo trabajito. ¿Y cómo puedo colaborar? ¿Podría ayudarnos a identificar individuos peligrosos que están filtrando información secreta clasificada a los soviéticos? Creo que no acabo de entenderlo. Nuestro país le ofrecía a usted su hospitalidad y a cambio le estamos pidiendo que colabore para poder detener a nuestros enemigos. Pero yo no tengo ningún enemigo. Puede que conozca a varias personas que no piensan como el FBI. Yo, por ejemplo. Así que si quieren meterme ahora mismo en la cárcel, adelante. Nunca me convertirán en un chivato. ¿Es su familia? Sí. Es afortunado. Perdonen. Me disculpen. No vale falta que se conciente. Mira, mira. Ahí está. Profesor, por favor. ¿Alguna declaración? Buenos días. Ábranos, por favor. Ábranos. ¿Qué tiene que decir al mundo, profesor? Muy bien. ¿Hablará con el presidente? ¿Qué siente cuando vea a esos niños? Bien. ¿Qué piensa de todo lo que está pasando, profesor Einstein? ¿Qué va a hacer, profesor? Hola. Profesor, mire aquí, por favor. ¿Está a favor de la paz, profesor? También prepararemos un bocadillo para ti, ¿verdad? Profesor, un segundo. Hola. El mundo quiere la paz. El mundo quiere la paz. Y Gandhi ha enviado un telegrama. Estamos recibiendo mensajes de todo el mundo, profesor. Pero debemos mantener la cabeza fría. Sí. Si nos provoca la policía, sobre todo no caigamos en su trampa. Claro. ¿Entendido? Claro, profesor. Bien. Profesor Einstein, ¿hay relación entre ciencia y política? Muchas. Creo que los científicos nunca deberían volver a cooperar con la industria militar. Pero se vaya, por favor. ¿Qué espera conseguir exactamente con esta manifestación? Espero que los seres humanos sean verdaderamente humanos. Ajá. Señor, sonríe a la cámara. Perfecto. Perfecto, gracias. Espere, por favor. Disculpen un momento. Profesor, solamente una cuestión. ¿Has venido a protestar con nosotros? No puedo. Estoy ocupado buscando un nuevo trabajo. Gracias a ti vuelvo a estar en el paro. Creen que soy tan subversivo como tú. Lo siento, Hans. Por favor, papá, detén todo esto. Ellos tienen más poder que tú. ¿Te ha enviado alguien aquí a decirme que pare esto? Los periódicos dicen que ya no eres un científico, que te has convertido en un agitador político. Tanto me da lo que digan los demás. Solo me importa qué piensas tú de mí. ¡Paz, paz, paz ya! 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 ¡Paz, paz, paz! ¿Llegó a responderte? ¿Hans Albert? No. No siempre puedes tenerlo todo bajo control. Has debido de odiarme tanto. Y no te culpo. Fui un padre horrible. Y un mal marido. Cuando me di cuenta, ya os había alejado de mí a ti y a los chicos. ¿Tenías otro compromiso? ¿O lo has olvidado? Si te refieres a nuestro sueño, no. No lo he olvidado. Y ahora que estás aquí, tal vez reúne el valor para abrir esa puerta. Sí, ¿qué es lo que esperas encontrar? La armonía del universo. Un todo. Un único todo que incluya todos los elementos. La esencia en su totalidad. Entonces hazlo. Le darás significado a nuestras vidas. Te he decepcionado, ¿verdad? Me di cuenta de cómo eras desde el primer momento. No me arrepiento de nada. Volvería a hacerlo de nuevo. Si algún día alguien recuerda a mi Leva Maritz, será solo gracias a ti. Pues quédate. Yo cuidaré de ti y encontraré a los mejores médicos. Albert, ya es tarde. En esta ocasión, el tiempo ha ganado. Olvídalo. Mi ojar está en Europa. Quiero morir allí. Por favor, no digas eso. Dos partículas de carga opuesta siempre se sentirán atraídas, aunque estén separadas por miles de kilómetros. En toda mi vida, he oído una declaración de amor tan bonita como esta. Gracias. Gracias. Venga, quédate. Estaremos juntos como antes. Tú y yo. Vamos. Tengo un poco de hambre. ¿Qué te gustaría comer? Lo que comíamos cuando estábamos sin Blanca. Claire prepara unos perritos excelentes. ¿Y entonces a qué esperas para invitarme a comer? Eh... He olvidado mi cartera. Pero Claire me conoce. No hay problema. No te preocupes, invito yo. Vamos. Necesito una carpeta. ¿Qué tal estoy? Diferente. Bien. ¿Para qué la carpeta? La necesito para mi último trabajo. ¿Y a quién se lo va a enseñar? Ya te lo contaré esta noche. Ahora tengo presa. A una mujer, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Su forma de actuar. ¿Tan obvio resulta? Mm-hmm. Vaya, me siento un poco tonto. Pero, ¿qué más da? ¿La conocemos? Eso creo. Es mi leva. Claire, ¿has visto a mi esposa, a la mujer con la que estaba? ¿Ayer? Sí. Hace un rato pasó por aquí y dejó una cosa para usted. Ah, sí. ¿Puedo usar el teléfono, por favor? Por supuesto. Hans, sí, soy yo. ¿Está tu madre ahí? ¿Se ha ido? ¿A dónde se ha ido? ¿Y por qué no me has dicho que se iba? ¿Por qué no me has dicho que se iba? Necesito un taxi. ¿Puedes ayudarme? Lo que usted quiera, profesor. Claro. Bueno, hemos quedado para después. Gracias. 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 Hola. Busco el barco que viaja a Europa. Salido hace media hora. El barco que viaja a Europa zarpó hace media hora. El barco que viaja a Europa zarpó hace media hora. Si me hubiese quedado un solo día más, no habría tenido fuerzas para marcharme. Tenía que regresar al silencio que me espera. Una parte de mí se ha ido, pero otra se ha quedado aquí. Si encuentras esa armonía, volveremos a estar juntos. Puesto que ha decidido no dormir, tome al menos un poco de té. No, gracias. ¿Qué le ha pasado, profesor? Nunca le había visto tan triste. He sido un idiota. Creí que podía volver a empezar. En otro tiempo no le hizo la vida muy difícil. ¿Qué sabrás tú de eso? He estado trabajando en esto durante los últimos años. Mi leva lo habría entendido. Estoy seguro. Ya puedes tirarlo. ¿No quiere quitarse el abrigo? ¿Qué más da? ¡Rose! ¡Hola! ¿Has sacado la tarta a pasear? Es para ti. ¿Para mí? ¿Y qué he hecho yo para merecerlo? Vas a ayudarme con mis deberes. De acuerdo. Vamos allá. Bien. ¿Cuántos fallos he tenido? Ninguno. Muy bien, Rose, muy bien. Pero mi profesor nunca me entiende. ¿De veras? Voy a contarte un pequeño secreto. ¿Tienes abuela? Pues claro. Bien. Cuando no estés segura de poder hablarle algo, busca a tu abuela y explícaselo a ella. Si ella lo entiende, significa que vas por buen camino. Si tienes hambre, te la puedes comer. Gracias. Cuando es algo que te has ganado, sabe mucho mejor. Y parece deliciosa. Deliciosa. Bien. Así. Un trozo grande para ti. Y otro para mí. ¿Qué está haciendo? ¿Tú qué crees que estoy haciendo? ¿No está claro? ¿Tengo que recordarle que el doctor dijo que no comiese dulces? ¿Tengo que recordarte que puedo hacer lo que me dé la gana? ¿Cuántas veces te he dicho que no molestes al profesor? Recoge tus cosas y vete a casa. Venga, haz caso a la señorita Ducas. Pero puedes volver siempre que quieras. Te estaré esperando. Ven. Adiós. Adiós. La próxima vez no lo pagues con quien no ha hecho nada malo. Entonces lo pagaré con usted, profesor. Desde la muerte de Mileva ha dejado de cuidarse. Estos son los cálculos que había pedido. Los ha traído Peter hace una hora. No, no hay somos duros de cuidarse. Lei, ¿por qué eres de eso? No, no hay música. No queda. Logchodzi para las bolsas de calidad. Aguante dos espectro platforms. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo ves, Mileva. Todo pertenece a un conjunto. Las galaxias y las partículas, el movimiento y la unidad y los hilos de diferentes dimensiones mantienen la materia atada a la vida. Lo ves, Mileva. Todo forma parte de un baile que todavía no podemos entender. Hay un origen cósmico y podemos ponernos en contacto con él. ¡Gracias! 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 ¿Has traído los papeles? Sí, profesor. Bien. Ellen, deja de lloriquear, ¿quieres? Lo siento. Todavía no estoy muerto. Gracias a Dios. Hazme un favor. Averigua cuándo podré salir de aquí. Buenos días. Buenos días. ¡Oh, mi amigo el doctor! Buenos días, profesor. ¿Cómo se encuentra? Estupendamente. Listo para irme. Me temo que eso es imposible. Tenemos que hacerle algunas pruebas antes de darle el alta. ¿Por qué no me dice qué es lo que me pasa, doctor? Todo apunta a que tiene un aneurisma que afecta su flujo sanguíneo. ¿Y quién previsto hacerme? Normalmente hay que operar para arreglar la arteria. Hola, papá. Hans, entra. Bueno, ¿cómo lo llevas? Ya casi he terminado. Solo tengo que pasar... Deja de pensar en trabajo por un momento. Es la mejor medicina que conozco. He hablado con el doctor Siman. Ha dicho que si no dejas que te operen... No escuches a ese hombre. Se muere de ganas de abrirme. Por favor, por favor, papá. No seas infantil. Para continuar con tu trabajo, tienes que ponerte bien. Pero sí estoy bien. Cuando tu madre vino a visitarme, me recordó el sueño que habíamos tenido una vez. Tan solo quiero hacer realidad ese sueño. Lo dejas todo para el último momento. Lo sé. También sé que ha debido ser muy duro tenerme como padre. Lo siento. No siempre pude entenderte. En realidad, casi nunca. Tú no eres el único. Pensaba que no te importábamos. Aunque mamá dijese que me equivocaba. ¿Sabes qué? Nunca te lo he dicho, pero... Incluso llegué a plantearme cambiar de apellido. Me sentía tan... Tan eclipsado. Lo siento, Hans. Lo siento, de veras. Por favor, por favor, cuida de Eduard. Lo haré. Lo haré. Entiendo. Me sentía... Yo, Tlf... Le he dicho un poco a la gente. No falta, no. Por favor, no. No. Escriba sobre esto. Pero son los resultados de sus pruebas. Dele la vuelta. Depresa. Escriba esta ecuación. W es igual a una fracción de C menos V entre 1. Menos V entre C. ¿Qué significa? La C representa la velocidad de la luz. El principio y el final. Por favor, más despacio. Va demasiado lenta. Ya. ¿Por dónde va? Por el principio y el final. Bien. Ahora, en esta hoja de papel. En el universo, las diferentes dimensiones están conectadas por una armonía dinámica. Armonía dinámica. La humanidad... La humanidad pertenece a la inteligencia cósmica. Nada es casualidad. Dios no tira los dados. Entramos en un espacio eterno, interminable, de infinitas dimensiones. ¿Lo ha escrito todo? Sí. Bien. Gracias. Profesor. Profesor. Dr. Simon. Creo que ha muerto. ¿Tiene pulso? Comprébelo. Deseprisa. Deseprisa. Vamos. ¿Ni siquiera débil? Dios mío. ¿Ha muerto? Espérame fuera. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha empezado a decir cosas muy raras. Me han pedido que anotase estos cálculos matemáticos con letras y números. Y después me ha dicho que Dios no tiraba los dados. ¿Qué cree que significa? Tranquila, cálmese. Estaba mirándome y me pidió que escribiese todo eso. Y yo lo hice porque estaba asustada. Déjeme ver esos papeles. Ha oído lo que acabo de decir. Pero esto no tiene sentido. Ya se lo he dicho. Decía cosas que no podía entender. Y hablaba muy rápido. Parecía muy contento de saber que yo estaba tomando nota. Ah, ya. Entendみas. Estaba saladando. Pero estaba asustada. Y yo estaba asustada. Sí. Me va. Se oído. Estaba 2021. Estamos en el K первое. Soba. ¿Lo ves? Te dije que no envejeceríamos. Pues claro que no. Nos movemos a la velocidad de la luz. ¿De dónde sale esa música? De las partículas elementales que cantan y bailan. Entonces nuestro sueño continúa. La vida era el sueño. Ahora estamos despiertos. La vida era el sueño. 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 La vida era el sueño.